A fin de incidir de manera más efectiva en las políticas públicas sobre la calidad del aire, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers, y el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva Galvez, firmaron un convenio para realizar investigaciones de la atmósfera. Al firmar el compromiso en Ciudad Universitaria, se indicó que además de la capacitación conjunta, el principal distintivo de este acuerdo es que los investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera son los que operarán el equipo especializado y recién adquirido. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México adquirió un equipo para identificar con alta resolución los compuestos de las partículas suspendidas. Amieva Galvez explicó que se trata de un equipo de 5 millones de pesos, de los cuales solo hay 5 en el mundo, y es el único en América Latina. Es ideal para la detección de contaminantes, en especial para encontrar la composición y ubicación de las partículas, PM2.5, las más dañinas de la salud humana. Rauwe Wichers mencionó que el equipo permitirá reconocer estas partículas para contribuir a generar nuevas políticas públicas que permitan vivir y respirar mejor en la Ciudad de México. Notimex.